A todos nos gustaría salir mejor en las fotos y lucir atractivos siempre. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este video consejo vamos a platicar de cómo hacer para ser más fotogénicos. Este video es un complemento a un video que ya subí hace, pues yo creo que tiene como dos años que subimos este video con recomendaciones para salir mejor en las fotos pero aquí te voy a dar otras recomendaciones para ser más fotogénico en general y quiero empezar diciéndote que, bueno, para empezar, si no viste ese video es porque no estás suscrito al canal suscríbete y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video con recomendaciones ya somos más de un millón de suscriptores en este canal. Quiero decirte que ser fotogénico es algo que o traes o no traes. Mi abuelo, por ejemplo, lo agarrabas sentado en la mesa comiendo, tomabas la foto y siempre salía bien. Siempre salía bien mi abuelo, estaba volteando para un lado, foto y salía bien. Es algo que traes o que no traes. Así que si tú no lo traes, como yo no lo traigo, tienes que aprender ciertas cosas. Hay cosas que te pueden ayudar a ser más fotogénico o a lucir mejor en todas las fotografías que te toman. Así que vámonos con recomendaciones específicas que te pueden ayudar. Primera recomendación, luz, luz, luz. ¿Y a qué me refiero con esto de la luz y de la importancia de cuidar la iluminación en tus fotografías? Quiere decir que tienes que fijarte cuál es la luz que más te favorece a ti. Por ejemplo, la luz del sol, la luz de un atardecer justamente cuando está bajando el sol, justamente en ese momento la luz se ve muy bonita, se ve muy bien y si te da de reflejo justamente esa parte del sol, pues te vas a ver muy bien. Pero déjame decirte que no a todos nos quedan todas las luces. Para grabar yo tengo diferentes tipos de luces. Ahorita no estoy usando ninguna porque hay mucho sol y entonces prefiero la luz natural, siempre será mejor. Pero en la noche que hago transmisiones en vivo, sígueme en redes sociales por cierto, para que tengas todas las transmisiones en vivo y que te notifiquen, tengo una luz que tiene cálido o tiene frío. Tengo dos luces. El otro día hice una transmisión, no me di cuenta, me puse una luz muy fría en la cara y ¡pum! Las ojeras se me marcaron muy fuerte. De hecho, si no lo has visto, busca en mi Instagram, por ahí tengo el video, pero se me marcaron mucho. ¿Por qué la luz que a mí me queda es la luz cálida? Soy de características cálidas, la luz cálida es la que más me favorece. Tienes que medir cuál es la luz que más te favorece y que más le favorece a tus espacios. Así que, primera cosa para ser fotogénico, cuida la luz. ¿Qué luz te favorece? Y procura que te dé en la parte del rostro que mejor te queda. Eso ya lo hablé en el otro video. Así que, vámonos con la segunda recomendación, que tiene que ver con las articulaciones. Las articulaciones y cómo estás utilizándolas en el sentido de la fotografía que te van a tomar. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a, justamente, los movimientos del cuerpo para que te veas natural. Fíjate, si tienes las articulaciones totalmente rectas y rígidas y sales así, no te vas a ver natural. ¿Qué tal? ¿Qué tal que en vez de salir así, con los brazos totalmente flexionados y las manos también flexionadas, o más bien estiradas, qué pasa si haces una pequeña flexión? Y entonces giras ligeramente el cuerpo, flexionas un poco, y entonces se ve mejor. Los brazos se van a ver mejor, el pecho se va a ver mejor, la espalda se va a ver mejor, se te va a dibujar la B. Ese tipo de cosas te pueden ayudar a lucir mucho más atractivo, a lucir más interesante. El tema de las fotos es curioso porque nadie sabe cuánto mides, nadie sabe cuánto pesas, nadie sabe qué medidas y proporciones tienes. Así que tú puedes truquear bastante, flexiona un poquito la parte de las articulaciones, una pierna, una pierna delante de otra, una pierna cruzada, el brazo en la bolsa, de costado, ese tipo de cosas te ayudan en términos de articulaciones. Siguiente recomendación. ¿Qué pasa si tú eres de los que cierra los ojos en las fotografías? La recomendación es, parpadea justo antes de que tomen la foto. Y aquí déjame decirte cómo se logra esto. Es muy sencillo lograrlo, pero tienes que practicarlo. A mí me pasaba mucho que me tomaban una foto, yo soy de los que el sol, cuando me da muy de frente, no puedo abrir los ojos, y entonces siempre salía, tómanla, tómanla. Y así salía con los ojos muy cerrados, porque no podía abrirlos. ¿Qué hago? Todavía no lo controlo al 100, pero ¿qué hago? Justo antes de que me tomen la foto, siempre es, bueno, a ver, va, una, dos, tres, ¡chin! Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Una, dos, tres. Y justamente, entre el dos y el tres, abre los ojos, de manera tal que se vea natural. No vayas a hacer esto de golpe. No, simplemente los abres naturalmente, pero vas a cerrar los ojos segunditos antes de que se vaya a tomar la fotografía. Eso va a impedir que tus ojos tengan la necesidad de cerrarse y, ¡chin! Siempre salgas mal en las fotografías. Cuarta recomendación, tiene que ver con el rostro. La papada, tiene que ver con, la recomendación es, saca el rostro. Cuando te vayan a tomar una foto, saca la cara. El sacar la cara te va a ayudar a lucir mucho mejor. Fíjate, si te van a tomar una foto y tú lo que haces es meter la cara, te vas a ver papadón, ¿no? Tómame una foto. ¿Ya? Pasa mucho en los políticos. Foto, foto institucionali. Meten la cara, se les ve la papada, se les ve más gruesa la cara y no se ven bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Saca ligeramente el rostro. A lo mejor no te das cuenta, pero cuando tú sacas el rostro, si te toman así, no se ve bien. Si te toman así, se ve bien. Saca ligeramente el rostro. Te vas a sentir raro de momento, pero no te preocupes, porque en la foto se va a ver mucho mejor si tú sacas el rostro en lugar de meter la cabeza. Así que saca la cabeza, se va a ver mucho más largo el cuello y eso pasa por las sombras que se hacen en el mismo cuello. Te vas a ver de cuello más largo. Evidentemente, ayuda o perjudica el tipo de cuello que traes en la camisa o en la playera, pero simplemente saca el cuello. Y quinta recomendación, evita los ojos blancos, los ojos con mucho blanco. Y aquí vas a decir ¿y esta recomendación a qué se refiere? Déjame te explico y te platico de dónde sale esta recomendación. Hace tiempo, un buen amigo, un buen amigo que es fotógrafo, mi estimado Rockstar, por ahí está en Twitter muy activo y en diferentes redes sociales, tomó unas fotos increíbles, me pidió si le echaba la mano para unas fotos, me tomó unas fotos y justamente cuando fuimos a tomar las fotos me di cuenta de este consejo. Él me lo dio directamente. Me dijo, a ver, voltea para allá, ya sabes, esta foto como si no te dieras cuenta. Si quieres hacer estas fotos como si no te dieras cuenta, se vale. Puedes voltear hacia el costado, pero ¿qué error cometía yo? Giraba el cuerpo, pero también giraba la mirada. Aquí estaba la cámara justo en donde estás tú, digamos. Y entonces, en vez de verte acá, giraba el cuerpo, pero también giraba la mirada y entonces salía así. ¿Y qué pasa? Que en la foto se va a ver mucho blanco en los ojos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Apuntar mucho más en diagonal para que no se vea tampoco natural el que estés volteando hacia otro lado. Si tú giras mucho los ojos, no te vas a ver bien, no se va a ver muy estético. Fue un tip que me dio y ahora yo te paso ese tip porque creo que puede serte de mucho interés para que seas mucho más fotogénico. Cinco consejos para salir mejor en las fotos que te pueden servir en cualquier tipo de fotografía. No te pierdas el otro video si es que no lo has visto y suscríbete al canal de YouTube para que te lleguen todas las recomendaciones. Que no se te olvide la campanita que te avisa cada vez que subimos un video y nos vemos la próxima. Saludos.